El Pomerania puede ser un perro muy pequeño, pero su corazón y su valentía son tan grandes que pueden abarcar todo un hogar. Son canes maravillosos, con una gran energía y una historia que les ha hecho muy populares alrededor de todo el mundo. Además, su tamaño les ha permitido vivir en casi cualquier sitio. Eso sí, necesitan de ciertos cuidados que les permitan tener una vida plena. Viendo todas estas características tan positivas, capaz te estarás preguntando por qué decimos que es mejor no tener uno. Amigos, sean bienvenidos. Recuerda que estos videos los hacemos con el fin de que entiendas que un perro no es moda y que se tienen que cumplir con ciertas responsabilidades antes de tener uno para evitar el abandono. Y si ya tienes uno, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón por qué no es recomendable para niños. El Pomerania es un perro muy delicado y por su tamaño no es recomendado para niños muy pequeños. Tampoco para aquellos que puedan empujar, golpearlos o hacerles algunas travesuras, ya que ellos se van a defender muy bien e incluso llegarán a morder si lo consideran necesario. Es un perro que se lleva muy bien con personas adultas ya que son en parte perritos falderos y por ende prefieren la tranquilidad. La convivencia con niños podría tornarse incluso peligrosa para ellos, ya que si son pisados o golpeados sin querer, esto podría llevarlos a padecer de problemas a largo plazo o incluso causarles la muerte. Si por alguna razón un Pomerania llega a ti y tienes niños pequeños, es importante educarles y enseñarles el respeto a los seres vivos y el cuidado de las mascotas. La segunda razón por qué requieren de muchos cuidados. Es un perro que requiere de muchos cuidados y como dueño responsable debes saberlo. Si no te consideras preparado para tener uno no hay ningún problema. Podrías buscar otro que se adapte a tus necesidades ya que el Pomerania ya es por sí un animal muy delicado en muchos aspectos. Primero pues por el tamaño, como te dijimos anteriormente, un golpe o un empujón o hasta una caída podrían causarle la muerte. Ellos tienden en ocasiones a ser muy saltarines y especialmente cuando son cachorros y debes evitar esto en la medida de lo posible para que no tenga problemas con sus huesos o columna. La comida debe ser de calidad ya que su estómago tiende a ser muy sensible y sea cual sea la dieta que tengas debe ser premium o si es comida natural que sea de calidad. Sin embargo es importante que sepas que vale la pena hacer el esfuerzo ya que estos canes son maravillosos y tienden a crear una conexión muy pero muy especial con sus dueños. La tercera razón por qué son muy territoriales. Aunque no tengan noción de su tamaño, si por el Pomerania afuera defendieras sin pensarlo el hogar y serían tan valientes que darían su vida por ti. Sin embargo a pesar de esto mantienen algunos comportamientos de cualquier perro territorial, por ejemplo con otros perros. Se recomienda que si tienes alguno estén cuando ellos sean cachorros ya que si llegan después podría haber problemas. Con otras personas podrían dejar claro que el hogar es de ellos y ladrar sin descanso y si es necesario podrían morder a personas que les molesten o se acerquen a su lugar favorito de la casa. Ellos tienden a ser muy celosos haciéndose sentir para recibir todas las atenciones de la persona alfa de la familia a la que adoran sin condiciones. Es claro que una mordida de un Pomerania no es igual de fuerte que la de un perro de gran tamaño, pero sin duda podría asustar a las visitas, por lo que es recomendable la socialización desde temprana edad. La cuarta razón por qué tienden a escaparse. Estos perros tienen un gran instinto de exploración y les encanta investigar todo lo que hay a su alrededor. Es por eso que a veces pueden intentar escapar para descubrir lo que hay fuera de su hogar. Un Pomerania es por naturaleza un escapista, pero también se podría decir que les gusta la magia y es que si ven un lugar por donde huir podrían desaparecer sin problemas. Por su tamaño fácilmente podrían salir por algunas grietas o lugares pequeños del hogar. Ten en cuenta esto ya que las probabilidades aumentan si no han sido socializados. En el aire libre debes tener muchísimo cuidado, ya que por su tamaño y color pueden ser confundidos como ardillas, por aves grandes como águilas, halcones y hasta búhos, quienes si lo ven en su radar no dudarán en atraparlos, por lo que siempre es importante que estés cerca de ellos. Si te está gustando este video, no sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que youtube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. La quinta razón por sus problemas de salud. Los pomeranias son una raza de perros pequeños y adorables, pero también pueden ser propensos a ciertos problemas de salud. Algunos de los problemas más comunes que pueden afectar a los pomeranias incluyen problemas dentales, problemas de piel, problemas cardíacos y problemas en sus patas traseras. Son propensos a los problemas dentales como la acumulación de placa y el sarro, que pueden conducir a enfermedades de las encías y la pérdida de los dientes. Los problemas de piel también son comunes en los pomeranias, como la dermatitis alérgica y la piel seca. Además, los pomeranias son propensos a problemas cardíacos, como la enfermedad de la válvula mitral y la enfermedad cardíaca congénita. También pueden experimentar problemas en sus patas traseras, como la luxación de la rótula. A pesar de esto, esta raza de perro es una de las más longevas que existen. Pueden llegar a tener una esperanza de vida que ronda los 12 a 16 años de edad. La sexta razón por qué ladran mucho. Los pomeranias son una raza de perros muy activa, juguetón y curiosa, lo que significa que pueden ser muy vocales si perciben algún tipo de amenaza. A veces esta actitud protectora puede llevar a los pomeranias a ladrar más de lo que deseamos. Sin embargo, no todos los pomeranias ladran excesivamente. Como con cualquier perro, el nivel de ladrido depende del individuo y su entorno. Si un pomeranias se siente ansioso o estresado, puede ladrar más de lo normal como un signo de incomodidad. Además, es importante tener en cuenta que el ladrido de un pomeranias no necesariamente es un comportamiento negativo. Los perros ladran como forma de comunicación y los pomeranias pueden usar el ladrido para expresar felicidad, emoción o simplemente saludar. Y la séptima razón por qué son tercos. Los pomeranias son una raza de perros inteligente. Además de ser leales y protectores con su dueño, a menudo pueden mostrar entre comillas cierta terquedad en su comportamiento. Aunque la terquedad de un pomeranias puede ser frustrante para los dueños, es importante entender que esto no es necesariamente un comportamiento negativo. Los pomeranias son perros muy independientes y pueden querer hacer las cosas a su manera. Esta actitud puede ser una manifestación de su inteligencia y curiosidad y no necesariamente un signo de desobediencia. Para manejar la terquedad de un pomeranias es importante establecer límites claros y coherentes desde el principio. La consistencia en la forma en la que se entrena y se le disciplina es esencial para que el perro sepa lo que se espera de él. También es importante mantener una actitud positiva y reforzar el buen comportamiento con recompensas y elogios. El pomeranias de esos canes que nunca se olvidan, con una larga esperanza de vida estarán contigo durante mucho tiempo y si cumples con sus cuidados tendrás un perro que te llenará de muchas alegrías y te sacará muchas sonrisas por sus travesuras. Recuerda que estos videos los hacemos para que entiendas que un perro no es moda y que es importante informarte de todo antes de tener uno. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.